¡Hola, bebé Steve! ¿Te estás divirtiendo jugando? Parece que alguien dejó caer su rosquilla. ¿Estás practicando aplanando objetos, bebé Steve? ¡Oh, no, bebé Steve! ¡Tienes jalea por todo el cuerpo! ¡No te preocupes! ¡El autolavado de Tom puede limpiarte! ¡Hola, Tom! ¡Hola, bebé Tom! ¿Tu osito de peluche es un bubú? Tom, bebé Steve necesita realmente un buen lavado. ¡Sigue a Tom, bebé Steve! ¡Te limpiará en poco tiempo! ¿Qué vas a hacer primero, Tom? Tom, ¿tienes un equipo nuevo solo para este pegajoso desastre? ¿Un removedor de jalea que saca toda la jalea pegada? ¡Suena bien! Porque el jabón puede hacer que sea más difícil de sacar. ¡No, bebé Tom! ¡Tu peluche no puede comer dulces! ¡Muy bien, bebé Steve! ¡Prepárate para el removedor de jalea! ¡Deja de hacer rodar tu rodillo, bebé Steve! ¡Eso no es gracioso, bebé Steve! ¡Prepárate para empaparte, bebé Steve! ¡No te preocupes, bebé Steve! ¡Estarás bien! ¡Eso hace cosquillas, ¿no? ¡Mira todas esas burbujas, bebé Steve! ¡Ahora tendrás un buen enjuague! ¡Tu oso de peluche no puede comer sándwich, bebé Tom! ¡Es el momento de secarse! ¡Es la mejor parte, bebé Steve! ¡Oh! ¡Ultima parada! ¡El pulido! ¡El pulido! ¡Estás brillante y como nuevo, Steve! ¡Buen trabajo, Tom! ¡Muy buena elección, bebé Steve! ¡Tienes razón, Tom! ¡No trates de aplanar tu cupcake, bebé Steve! ¡Adiós a todos! ¡Hasta la próxima! ¡Parece que han recibido una entrega en el sitio de construcción! ¡Espera, Francis! ¡Cuidado! ¡Hay una roca detrás de ti! ¡Oh no! ¡La caja estaba llena de pintura en polvo! ¡Luces maravillosamente groovy, Francis! ¡No te preocupes! ¡Tom será capaz de restaurarte a como eras en su auto lavado! ¡Oh no! ¡Hey, Tom! ¡Francis tropezó y se le derramó una caja de pintura en polvo encima por todos lados! ¡Tienes razón! ¡Pareces un hippie, Francis! ¡Esto va a ser desordenado! ¡Pero tenemos que empezar con los chorros de agua antes de que podamos lavar a Francis! ¡Que empiece la diversión! ¡Todavía luces multicolor, Francis! ¿Vamos a la sala de lavado? ¿Cómo vas a lavar la pintura, Tom? ¿Jabón? ¿Baño de burbujas? ¡Perfecto! ¿Crees que esto va a ser divertido? ¡Es hora de que los rodillos se pongan a trabajar! ¡Oh, querido! ¡Luces como un algodón de azúcar, Francis! ¡Tenías razón! ¡Fue divertido! ¡Pero realmente necesitamos limpiar a Francis ahora! ¡Sí! 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 ¿Qué te parece, Tom? ¿Francis estará listo para el pulido? Sí, tienes razón. Todavía queda un poco de pintura. Las esponjas terminarán el trabajo. ¡Guau! ¡Pareces un nuevo vehículo, Francis! ¿Listo para tu secado y enjuague final? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por darle a Francis un lavado tan cuidadoso, Tom! ¡Gracias! 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 ¡Yikes! ¡Oh, pobre Rocky! ¡Hay mucho, Jim! ¡Ah! ¡No era santa! Era un ladrillo que se movía en la chimenea y lanzaba todo ese polvo. Será mejor que vayamos al autolapado de Tom y te limpien, Rocky. ¡Hola, Tom! Adivina lo que Rocky intentó hacer. Buscar en la chimenea de Héctor para ver si podía ver a Santa. ¿Puedes ayudarlo a limpiarse para Navidad? ¡Estupendo! ¡Vamos adentro! ¿Cuál es el primer paso, Tom? ¡Por supuesto! Usar la ducha para que el jabón y el agua hagan el trabajo. ¡Hola, bebé Tom! ¿Qué estás haciendo? ¿Ayudando a papá? Eres muy loquito. Solo querías volar sobre Rocky para que pudieras ver las nubes de Ojin, ¿verdad? Es mejor correr, bebé Tom. O vas a tomar una ducha también. Ahora que Rocky está mojado, ¿con qué seguimos, Tom? ¡Vamos a ver! ¿Un poco de jabón para eliminar la capa superior de Ojin? Hay una parte de Ojin que no se puede desempolvar, ¿o no, Rocky? ¿Cómo vamos a quitar ese resto, Tom? ¿Un borrador? ¿En serio? ¿Esto es realmente lo que necesitaba? ¡Está funcionando! ¡Todo el Ojin está saliendo! ¡Es hora de un enjuague rápido! ¡Y ahora el momento del secado, Rocky! ¡Ahí vas, Rocky! ¡Ya estás listo! ¡No te olvides de pasar al stand de golosinas cuando salgas! ¡Un pedazo de chicle! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece casi como un borrador! ¡Gracias por tu ayuda, Tom! ¡Rocky se ve genial! ¡Adiós a todos! ¡Hasta la próxima! ¡Y feliz Navidad! ¡Hola! ¡Uh, ¿es un concurso de comer pasteles? ¡Muy bien! ¡Buena suerte! ¡Wow! ¡Mira, Iván! ¡Eso fue muy impresionante, Marley! ¡Ja, ja! ¡Querido, estás hecho un desastre! ¿Te gustaría ir al autolavado de Tom para que te limpien? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Aquí estamos! ¡Hola, Tom! ¡Tenemos un trabajo para ti, Tom! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué método de limpieza sugieres, Tom? ¡Wow! ¡Esa es una gran cantidad de formas de limpiar un vehículo! ¡Mmm! ¡Me pregunto qué hace ese botón! ¡Listo para comenzar, Marley! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Menta fresca, eh! ¡Mmm! ¿Cómo van a enjuagar toda la pasta? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Es un tobogán acuático? ¡Ja, ja! ¡Ya casi terminamos, Marley! ¡Ja, ja! ¡Sólo tenemos que enjuagarte! ¿Estás listo para el resfalín? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Todo limpio! ¡Parece que fue un buen baño, Marley! ¡Vamos a secarte ahora! ¡Creo que se nos olvida algo, Tom! ¡Gracias! ¡Uuuh! ¡Malvadiscos! ¡Bien pensado! ¡Los malvadiscos asados son deliciosos! ¡Mmm! ¡Estás reluciente, Marley! ¡Bien hecho, Tom! ¡Buen trabajo como de costumbre! ¡Bien hecho, Tom! ¡No te olvides de tu regalo, Marley! ¡Mmm! ¡Regresemos a la feria! ¡Mmm! ¡Adiós, Tom! ¡Gracias por toda tu ayuda! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Felicitaciones! ¡Eres el campeón en comer pasteles! ¡Mmm! ¡Oh, muchachos! ¡Queda uno todavía! ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Ya estás bastante lleno, Marley, ¿no? ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Billy! ¿Por qué tienes tanta prisa? ¡Oh! ¿Llegarás tarde a encontrarte con Steve en el partido de fútbol? ¡Será mejor que bajes la velocidad! ¡Hoy hay un mercado callejero! ¡La ruta está ocupada! ¡Cuidado con los contenedores! ¡Cuidado! ¡Billy, ¿estás bien? ¿Billy, es posible que quieras revisar tu cara? ¿No te gusta el maquillaje, Billy? ¡Hola, muchachos! ¡Billy se cubrió de maquillaje y necesita ir al partido de fútbol! ¿Pueden limpiarlo? ¡Condúce hacia la plataforma, Billy! ¡Primero limpiaremos esa pintura! ¡Ajá! ¡Primero limpiaremos esa pintura! ¡Ajá! ¡Várren! ¡Ajá! 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 ¡Várren! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Cosquillas, Billy? Tom y Bebé Tom van a eliminar el maquillaje con bolas de algodón. ¡Buen trabajo, muchachos! Excepto que todavía hay un poco de brillo en la cara de Billy. ¿Puedes pintar sobre eso? ¡Muy bien! ¡Vamos al taller de pintura! ¿De qué color pintarás a Billy? ¡Oh, rojo y negro! ¡Como el equipo de fútbol de Billy! ¡Wow! ¡Te ves genial! ¡Pero... no importas! ¡De acuerdo! ¡Será mejor que nos encontremos con Steve! ¡Hola, Steve! ¡Siento haberte hecho esperar! ¡Oh! ¿Te gusta la pintura de la cara de Billy? ¡Oh! ¡Especialmente el brillo! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡No necesitabas sentirte tonto después de todo! ¡Ja, ja! ¡Nos vemos más tarde! ¡Suscríbete! ¡ unit